hola en este vídeo te enseño cómo aplicar para una tarjeta de crédito de capital guan lo primero será ingresar en el sitio web oficial vas a iniciar sesión con tu cuenta y si no simplemente puedes bajar y vas a encontrar este apartado donde tienes todas las opciones de tarjetas disponibles tienen una gran variedad y en categorías vas a escoger la que más se afilie a ti a tu necesidad y luego de esto vas a darle clic aplicar vamos a ir directamente a un formulario donde debes llenar detalladamente cada uno de los datos solicitados y tienen que coincidir con tus documentos de identidad al finalizar te explican más o menos los requisitos que necesitas para poder ser aprobado y ya debes esperar que el banco se comunique contigo y te diga si te aprobó la tarjeta